Agradecemos la enorme audiencia y la cantidad de personas que se inscribieron y que ahora participaron de los 4.288 inscriptos. Y también agradecemos la participación de la Dirección de Discapacidad con el grupo especial que hubo, con 15 sorteados y 5 suplentes. Y bueno, se llevó a cabo de una forma súper transparente con la presencia del escribano, que también agradecemos porque ha trabajado arduamente en mirar cada una de las bolillas. Y bueno, esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Y agradeciendo una vez más al Intendente que nos da esta posibilidad para todos los mercedinos que puedan acceder a lo que es el suelo, que es lo más difícil de acceder, y luego con eso la vivienda propia. Más allá de lo conflictivo y lo problemático de este año, gracias a la decisión política del Intendente de trabajar fuertemente para paliar el déficit habitacional, que es uno de los problemas de los mercedinos, hemos concretado el sexto sorteo, el primero del año. El viernes pudimos cumplir con parte de las entregas previstas de los sorteos del año próximo. Y bueno, tenemos por delante para el 2021 un amplio y ambicioso programa, siempre buscando consolidar esta política pública de garantizarle el acceso al suelo a los mercedinos que tengan más de 5 años de residencia en la ciudad. Bueno, muy buenos días, la verdad que estamos muy contentos. En un año muy difícil no se bajaron los brazos, se siguió trabajando intensamente en uno de los ejes que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con el acceso a la tierra y el desarrollo de vivienda. En ese sentido, hoy se hizo un sorteo, como decía la doctora Ilarraz, de manera totalmente transparente, antes que iban a un público, hubo por momento seguimiento vía streaming de más de 1.200 personas. Y bueno, esto es una gran posibilidad, una gran oportunidad para la gente. ¿Por qué? Porque el municipio lo que hace es entregarle el terreno sobre la base de un sorteo, pero con muchas facilidades. Nosotros tenemos el primer criterio que tuvo Procrear, que es cobrar una tasa de interés del 2% anual, que es literalmente subsidiada, no existe en el mercado, pero posibilita lo que la gente realmente quiere. La gente no quiere que nadie le regale nada, sino que quiere poder acceder a su tierra donde va a construir su casa sobre la base de su esfuerzo. Ahora bien, si uno analiza los precios del mercado, evidentemente es prohibitivo para mucha gente de trabajo poder acceder a la compra de terreno o bien de una vivienda sin crédito. Entonces, bueno, desde la política que se desarrolló, se permitió acceder a una gran cantidad de lotes de terrenos, esos inmediatamente ponerlos en el marco de estos sorteos. Y, por ejemplo, el día viernes estuvimos entregando 18 terrenos ahí en el barrio Ravelo, había 18 familias muy felices, muy contentas. Hoy sorteamos, el año próximo estaremos entregando más terrenos, haciendo más sorteos, que esto también es muy importante. Nosotros hoy tenemos realmente un vínculo y ha vuelto una política de Estado a nivel nacional a través de Procrear, que va a facilitar, va a permitir y va a propiciar la generación de políticas de acceso a la tierra y a la vivienda. Así que, bueno, finalizando un año, como lo decía, muy difícil, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, quiero reivindicar y destacar a los trabajadores y trabajadoras municipales que han hecho un gran esfuerzo como toda la comunidad durante esta pandemia, pero en particular el área de tierras, como siempre, se ha desarrollado muy bien. Y hoy tenemos cada vez más chances de incorporar terrenos al Banco Municipal de Tierra para poder sortearlos. También vamos a acceder a planes provinciales y nacionales para la construcción de viviendas, es decir, que se viene un 2021 mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!